Quiero enseñarles algo. Pongan mucha atención. ¿Lo vieron? Este fue el final de la Grand Prix de 2017 en Japón el año pasado. Obviamente había muchísimo público de este país, sin embargo es una de las finales del Grand Prix que más llenas he visto en los últimos años. Ya saben que no llevo tanto tiempo de seguir el patinaje. Y aunque las finales sean muy lejos de Japón, siempre, siempre, siempre van a encontrar muchos fans japoneses apoyando tanto a patinadores japoneses como a patinadores internacionales. Por lo cual me sorprende mucho y me llama la atención que no existiera desde antes una serie como Yuri on Ice. Así es, amigos de How on Ice Day. Ha llegado el momento, por fin vamos a hablar de Yuri on Ice. Hola, ¿qué tal amigos de How on Ice Day? Sean bienvenidos a este su canal de patinaje en español. Yo soy Ani Díaz, pero estoy viendo si me cambio el nombre artístico a Pau Díaz porque hay muchas Anas por ahí. Pero bueno, déjenme en los comentarios cuál les gusta más. A mí la verdad ninguno de los dos me molesta, pero si les gusta alguno más que otro, pues díganme. Si ya se les hace difícil acostumbrarse a uno nuevo, también escríbanme. Y bueno, esta larguísima intro para decirles hola a los que son nuevos en el canal. Y por supuesto a los fans del anime y de Yuri on Ice que me han solicitado este video muchísimo. O sea, de verdad ha sido de los videos más solicitados en este canal, por cierto. Y la verdad es que me pidieron mi opinión acerca de Yuri on Ice, pero me quise pues quedar con algo más importante sobre la serie. Y es que es muy difícil de seguir si no eres fan del patinaje porque entre tanto Salcao y Toe Loop y tantos nombres y combinaciones y programas y... Puede ser muy confuso, muy difícil de seguir. Entonces decidí hacer este video donde vamos a explicar los movimientos favoritos de Yuri on Ice a través de algo que creo que le habría encantado que es la comida, porque ya sabemos que Yuri es un tragoncito certificado y nosotros aquí en el canal también. Así que vamos a hablar de cómo se cocina un programa de patinaje. Así que voy a explicarles cómo cocinar un programa de patinaje que lo veo no solo como un platillo, sino como una comida completa. Porque no es solo mezclar ingredientes, sino que hay un montón de reglas protocolarias. Entonces digamos que un programa de patinaje puede desglosarse de manera mucho más sencilla si lo vemos como diferentes platillos que forman parte de una gran comida que vamos a hacer para nuestros invitados. Fíjense que los creadores de la serie sí se llevan un 10 con el realismo y la dedicación que le pusieron hasta a los detalles de las cuchillas. Que es algo en lo que tienen que fijarse y donde además hay muchas interpretaciones erróneas. Sí, te estoy viendo a ti, Sailor Moon. Cabe aquí mencionar que las rutinas de Yuri On Ice, que aunque son muy chiquititas, o sea, a comparación de una rutina real, sí cuentan con los elementos necesarios para una rutina. Un poco resumidos, como un brunch, pero sí cuentan con los elementos necesarios para una rutina. Aquí vamos a hablar de la rutina que le crea Víctor a Yuri en el capítulo número 3, sobre todo. Entonces, si no han llegado a este capítulo y no quieren enterarse de ninguna sorpresita por ahí, yo solo les aviso que va a haber spoilers. Así que, ojo, mucho ojo. Y si todavía no han llegado a esta parte de la serie, pues corran a verla. El capítulo 3 está en el canal de Crunchyroll gratis. Entonces, vámonos por el principio. Tenemos en esta comida prima la ensalada. ¿Cuál sería el equivalente de la ensalada en un programa de patinaje? Pues la secuencia de pasos. ¿Por qué comparar la secuencia de pasos con una ensalada? Muy fácil. Porque la secuencia de pasos puede ser rica y nutrida, pero no a todo el mundo le gusta la ensalada, como no a todos los espectadores les gustan las secuencias de pasos. Tienen que estar bien mezcladas y balanceadas con la música para que sean emocionantes. Cosa que no siempre pasa. Ojo, ¿cómo con las ensaladas? ¿Quién hace ensaladas solo de lechuga, por Dios? Eso no nutre ni sabe ni nada. ¡Nada! A Yuri se le conoce por sus secuencias de pasos y giros desde mucho antes que Víctor lo entrene. En cada rutina solo se exige una secuencia de pasos, como en una comida tendría solo una ensalada. La secuencia de pasos se integra de los movimientos más complejos del patinaje, pero no nos vamos a meter mucho en esos detalles porque en las secuencias de pasos sucede que a veces no distinguimos los movimientos porque son movimientos complejos que se hacen en los filos de las cuchillas, que pues realmente son muy pequeños y que tiene que tener un ojo clínico para distinguir cada uno de ellos. Algunos no consideran estos movimientos tan emocionantes como los altos y por eso no ven danza, pero un día de estos, un día de estos les voy a enseñar que no es así en el caso de la danza, pero bueno, las secuencias de pasos se dividen por niveles de dificultad del 1 al 4, siendo el 4 el más difícil de todos y el que se espera en un nivel senior, pero a veces hacen secuencias de pasos de nivel 3, ahí dependiendo de cómo les salgan y si no les salen, a veces se las califican de nivel más bajito, entonces digamos que las secuencias de pasos de nivel 4 son estas ensaladas muy difíciles de hacer. No sé cuál es una ensalada muy difícil de hacer, pero la comparación va a que no a todo el mundo le fascinan y no a todo el mundo le parecen súper interesantes o con mucho sabor. Después de la ensalada viene lo que yo describiría como una rica pasta, los combination spins. ¿Qué son los combination spins? Pues son piruetas o molinetes, como les decimos en México, donde se combinan diversas posiciones, ya sea intermedias, altas, bajas, no sé bien cómo le dicen en español. ¿Por qué comparo los combination spins con una pasta? Ah, bueno, pues, porque una vez, aunque no son tan fáciles de hacer los combination spins, definitivamente toman años y años y años de entrenamiento, cuando tu cuerpo ya se acostumbra a ciertas posiciones, la verdad es que es difícil que haya fallos o que haya caídas o este tipo de errores como hay en los saltos, porque básicamente es una cuestión de que tu cuerpo se acomoda justo y ya una vez que está ahí, difícilmente se desacomoda. Entonces, ahí hay como un elemento de costumbre y así pasa con la pasta. O sea, si tú sabes hacer una buena pasta al dente, si aprendes a hacer una pasta al dente, obviamente ya no vas a dejar que la pasta se cosa de más o que quede así toda pegostiosa, vas a usar aceite de oliva, vas a usar buenas especias, etc. Entonces, digamos que yo sí comparo los combination spins con una rica pasta. O sea, si sabes bien, es casi seguro que te va a quedar deliciosa como pasa con los combination spins. Son mágicos, impresionantes, increíbles y reconfortantes. Por cierto, esto es como las secuencias de pasos se clasifican a niveles de dificultad del 1 al 4, siendo el 4 la más difícil. O sea, sería una pasta ñoqui, un combination spin de nivel 4. Ahora viene el plato fuerte, que no, no son los altos, mucho ojo. El plato fuerte sería la combinación de los elementos artísticos con los elementos técnicos porque eso es el patinaje. Esas serían esas ricas chuletas que le fascinan a Yuri, el combinar muy bien los elementos técnicos con los elementos artísticos porque de no combinarlos no vamos a sacar la máxima cantidad de puntos y además no vamos a lograr un programa disfrutable que le fascine a todos. Entonces, digamos que un programa de muchísimos puntos sería como las chuletas que le encantan a Yuri que tienen más de 900 calorías o algo así, escuché por ahí. Entonces, imagínense, un plato fuerte así bien cargado de calorías es un programa bien hecho, bien armado, bien interpretado y no se trata todo de saltar. Pero, pero, ya que estamos hablando de saltos y ahora sí ya nos toca pasar al postre, bueno, pero, ahora que ya nos toca pasar al postre, ahora sí, vámonos con lo bueno, los saltos. Como este es un show de patinaje masculino, la verdad es que se centra más que nada en los saltos cuádruples. Para los que no siguen el patinaje, los saltos cuádruples son algo que va muy de la mano del patinaje masculino. ¿Por qué? Porque son saltos que requieren muchísima fuerza, elevan a los patinadores casi medio metro de encima del suelo y tienen una velocidad de rotación tremenda. Los patinadores tienen que mantener una excelente posición en el aire y además sus cuerpos están experimentando una fuerza centrífuga tremenda, por eso hacen sus caritas así en las fotos, y aterrizan con una fuerza equivalente de casi hasta siete veces su cuerpo. Y a veces incluso son capaces de combinarlos con otros saltos triples. No he visto ningún cuádruple cuádruple, pero si lo han visto en algún lado, desmientanme. Y bueno, ya que entendimos esto, hay que decir aquí que en el patinaje hay seis saltos rotativos que van desde media rotación hasta las cuatro rotaciones de los cuádruples. Se los voy a nombrar en orden de dificultad. Axel, Lutz, Flip, Loop, Toe Loop y Salgao. Son nombres raros porque en general el primero que hace uno de un salto nuevo en una competencia se lleva el nombre, en una competencia a nivel internacional. Para fines de este video vamos a decir que los seis tipos de saltos son cupcakes con frosting blanco. Es decir, que... Para fines de este video vamos a decir que los seis saltos son seis cupcakes con frosting blanco. Es fácil decir que son cupcakes, sin embargo, es difícil decir si son de diferentes sabores hasta que los muerdes o tienes la oportunidad de quitar el capacicho. Así pasa con los seis saltos. En el aire y al aterrizar son exactamente iguales, pero cuando ves cómo llega el patinador al aire en cámara muy lenta y con alguien que te explique todo aquello de los filos que puedes ver la diferencia. A veces ni así. Y bueno, si quieren ver exactamente cómo distinguir un salto de otro, por aquí les dejo la tarjetita del video donde explico cómo reconocer los saltos para que cuando vean Yuri On Ice o cualquier otra serie de patinaje o competencias o lo que quieran, puedan más o menos distinguir algunos saltos. La cosa es que para todos estos cupcakes o saltos, excepto el triple axel, hay una versión cuádruple. Aunque ya se está intentando, nadie ha aterrizado uno en competencia. El primer salto que hace Yuri On Ice es un triple axel por el cual entra por medio de un águila exterior. El axel es el salto más difícil de hacer, pero el más sencillo de reconocer porque es el único que empieza desde el frente. Yo diría que es como un cupcake red velvet, porque en teoría tiene mucho sabor a chocolate, pero es bien difícil que te quede bien. Se reconoce fácil porque pareciera que el patinador está pateando una pelota de fútbol y antes de llegar a la posición de despegue, Yuri hace un águila, que es un movimiento bastante típico de patinadores japoneses como Shoma Uno o Yuzuru Hanyu. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque no se trata solo de hacer los saltos por hacer los saltos. O sea, es como si en lugar de hacer un cupcake quisieras hacer una magdalena. Dios mío, se están escurriendo. Cupcakes sin frostings. Uy, así que chiste. ¿Dónde está el amor, el color, los unicornios? No, no, no. Esto es reposteri... Esto es patinar. Hay que darles ese toque artístico y hay de más dificultad. Entonces, si tú haces un salto así, solito, no lo vas a hacer así, ala y se va. Vas a tratar de hacer los más puntos que puedas ganar en el grado de ejecución. Esto se llama ponerle una entrada difícil. Si se fijan, después del águila no hay ningún paso ni nada. Simplemente se va de ahí al triple axel. Es una entrada difícil y por esto vale más puntos. No solo por el lado del goe, también ayuda en los componentes o lo artístico. O sea, ¿qué es un cupcake sin decorar? ¿Se le puede llamar de verdad un cupcake? ¿Cuál es el punto si no se puede ver bonito? El repertorio de cuádruples de Yuri va bastante bien con su personalidad porque aunque es un buen patinador, no es un fenómeno talentoso como Víctor o Yuri Oh y solo tiene los dos cuádruples más sencillos, el salcao y el tolup. Y eso sí, no siempre le salen. Uno de sus amigos de la infancia explica que su programa es difícil porque lleva todos los saltos al final. ¡Como un buen postre! Y esto al menos hasta el año pasado le habría dado un bono adicional del 10% a todos sus saltos. O sea, un programé a la eterie. Este año ya no, porque cambiaron las reglas y por tratarse de un programa corto solo uno de sus saltos habría tenido este bono adicional. Pero, pero, para no hacerlos demasiados bolas vamos a hablar específicamente de los cuádruples de Yuri que son el tolup y el salcao porque son dos nombres que van a escuchar absolutamente toda la serie. ¡Toda la serie! Y bueno, digamos que de estos 6 cupcakes que hablamos al principio podemos dividirlos en dos familias, los de vainilla y los de chocolate. Los de chocolate son saltos de filo que usan totalmente la fuerza del patinador sobre él y no tienen asistencia de la otra pierna. Los saltos de vainilla son saltos asistidos donde una de las piernas cumplele una función como de garrocha. El tolup es como un salto de vainilla. El tolup es como un salto de vainilla. Se despega desde un filo interior mientras que la otra pierna asiste. Es fácil de combinar porque al aterrizar el patinador ya está en posición de despegue para poder realizar otro tolup. Después del salcao un tanto fallido de Yuri tiene que volver a concentrarse en las emociones del programa y entonces sí mezcla un cuádruple tolup con un triple tolup. El primer salto cuádruple de Yuri es un salcao y le sale un poco fallido con un step out. Esto es decir que como que pues hace cuenta como un cupcake que se te salió del capacillo. Así. Y o sea, Yuri lo que hace es que abre el pie antes de terminar las rotaciones e incluso se apoya con la mano para no caer. Y esto le quita puntos pero no le hace una deducción de un punto que tendría si se cayera. Y de todas maneras sigue valiendo más que un triple por lo cual es un riesgo que vale mucho la pena. Luego viene un cuádruple tolup con un triple tolup que aunque no sea la combinación más impresionante y esto lo digo entre comillas porque de verdad es muy difícil llegar a esos niveles. La verdad es que tiene que ver con que Yuri se concentra en sus emociones, en lo que quiere transmitir y en quién quiere transmitirlos para lograr hacer esa combinación. Recuerden que el tolup es como un salto de vainilla que es un salto asistido y cuando él logra el cuádruple ya está en posición para realizar un triple. Aunque realizar este tipo de combinaciones requiere muchísimo control, una muy buena posición en el aire y un muy buen aterrizaje. Y por supuesto todo esto sucede en fracción de segundos. O sea, de verdad es que es así como que los puedes reconocer por las posiciones en las que aterrizan pero de verdad a veces son movimientos muy rápidos. Si no me creen vean los videos de cómo salta Caitlin Osmond cuando hace su... no me acuerdo si es doble axel, doble loop, doble loop o tiene una combinación de un salto con doble loop, doble loop y es así como que salta, trun, trun. Es muy impresionante y requieres como un poquito de experiencia para poder reconocer ese tipo de cosas. Lo que está aquí para ayudarnos es que las combinaciones de saltos en realidad solo se pueden hacer con un toe loop o con un loop porque son los dos saltos en los que te puedes acomodar apenas aterrices. Si necesitas hacer un paso extra para acomodar otro tipo de salto pues esa ya no es una combinación sino una secuencia. Pero ya no nos vamos a meter mucho en los saltos vámonos con la parte final de nuestra comida. Al final Yuri termina con un combination spin que es como volver a comer pasta después de haber comido el postre pero oye si te quedas con hambre yo lo haría. En definitiva una buena parte de los programas de patinaje en general terminan con combination spins porque van muy bien con la música con el clímax impresionante etc. Yuri todavía hace unos movimientos coreográficos que impresionan al público y que a mi parecer serían como los condimentos porque en realidad no valen nada pero le dan vida al programa le dan ese lado artístico. Por supuesto al finalizar Yuri está contento pero ya saben Víctor también está contento pero como la suegra o sea sí pero todavía tiene muchas cosas que corregir obviamente esto sucede pasa en la vida pasa en las películas pasa en el patinaje y yo ya me voy porque este frosting está por deshacerse y no sé huelen muy bien estos cupcakes espero que les haya gustado el video de hoy espero que esta receta les ayude a planear sus programas de patinaje no es cierto necesitan a un entrenador espero que les haya gustado este video de Yuri on Ice que lo compartan con sus amigos fans del anime de Yuri on Ice espero que nos sigan en nuestras redes sociales porque ahí traemos todo el chisme y todas las noticias y que se suscriban le den click a la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video porque subo varios por semana esta semana no lo hice porque fue mi cumpleaños y estuve en el estreno de una obra en la que actúo entonces fue una semana muy loca espero me disculpen ya estoy retomando tengo cosas padrísimas que les quiero contar para el canal o sea en verdad hay bastantes sorpresas este mes estoy muy emocionada pero todavía no les puedo adelantar mucho de eso les quiero contar que ya abrí un Patreon con la idea de seguir haciendo más videos y más bonitos y de más calidad y dedicarle mucho más tiempo al canal entonces si pueden dense la vuelta y si me pueden apoyar se los agradezco muchísimo yo estuve muy feliz de estar otra semana con ustedes y como siempre les deseo muy felices patinadas nos vemos en el siguiente video y yo ya me voy que este frosting se está deshaciendo y huele delicioso entonces nos estamos viendo muy prontito chaito si te gustó este video y quieres aprender más sobre el mundo del patinaje no te olvides de suscribirte ah y déjame en los comentarios cualquier duda que tengas sobre este fabuloso mundo de hiel te mando un beso y y y y y Gracias.